Con un show de luces y afectos especiales, Maná se presentó en Puebla. Fernando, Juan, Alex y Sergio pusieron a cantar y a bailar a miles de poblanos durante casi dos horas al ritmo de su más reciente álbum, Cama Incendiada. Melodías como Adicto a tu amor, La Prisión, ironía, peligrosa y suavecito, así como el talento de Alex en la batería, pudieron escucharse. Nos encanta Maná, somos ídolas de sus fans. Yo desde que tenía 14 años y es el único concierto, para que sepan, es el único concierto que voy. No conozco a ningún artista y de Maná he ido a todos los conciertos siempre que he venido a Puebla. Es una banda hard rock, bueno para mí así como que mexicana y pues 100% latina y me fascina. Maná le concedió al público poblano algunos de sus clásicos. Los asistentes corearon melodías como Mariposa Traicionera, Rayando el Sol, Labios Compartidos, Bendita tu Luz y el Reloj Cucú. Con información de Daniela Juárez, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!